Finalmente se dio el concierto de este grupo de jóvenes coreanos Big Bang, esta banda K-Pop. Bueno, este género realmente ha causado conmoción. Vemos como las chicas hacen cola desde hace tres días. Es increíble. Ahí estamos viendo imágenes ya del concierto. El look de los chicos también es completamente increíble, parecen cómics. Hay chicas que han venido desde Bolivia, desde Brasil. O sea, realmente causan furor estos muchachos. Y cantan toda la letra en coreano. Yo no sé ni cómo se la aprenden, pero ahí están todas coreando. Es el quinto grupo coreano que ya viene a presentarse en nuestro país. Todos con un éxito espectacular. Bueno, no se puede negar que el espectáculo y lo que vemos visualmente es realmente impresionante. Perfecto, bueno. Estas han sido las imágenes del concierto de Big Bang. Realmente a mí me sorprende. Pero bueno, cuando yo era chiquilla también tenía mis grupos favoritos. No eran tan extraños como ellos, pero ahí estaba uno igual haciendo cola y coreando las canciones como sea. Y acá las hemos visto, estas muchachas, hace dos días como locas. Y habían papás que las acompañaban, imagínense. No quedaba para más. Ahora sí tenemos que hablar de...